Las necesidades de cada ciudad van avanzando, van creciendo, van cambiando y uno tiene que estar pendiente de esos cambios para tener atendida bien a la ciudadanía. En estos recorridos que hemos tenido, estas caminatas, pues lógicamente hemos recogido nuevas necesidades y para estar al día con ellos y para poder atenderlos, les hemos incluido en el plan de trabajo. Puerto Juárez representa un punto muy importante para el crecimiento de Cancún. ¿Cómo viene usted aquí? ¿Cómo lo encuentra? ¿Qué es lo que más la gente se ha acercado a la ciudad? Pues tuve una caminata aquí en Puerto Juárez hace 15 días y el tema que aqueja todo Cancún, la inseguridad. Puerto Juárez ha sido un lugar histórico, aquí es donde se origina Cancún. Es el punto de nacimiento y no se le ha hecho justicia, no se le ha dado la importancia de vida y nosotros se la vamos a dar, lo vamos a subir al estatus de delegación y sobre todo tenemos que ayudar a nuestros amigos pescadores que por años han estado abandonados. Ellos de verdad que sufren mucho cuando viene un mal clima, un huracán, no tienen cómo mover a sus lanchas y nosotros les vamos a dar esa ayuda para que puedan estar mejor. Aquí es un sector más que nada pesquero y es un sector productivo que no ha sido bien utilizado, ha sido olvidado y un impulso que necesitan ellos. Así es y más que impulso es cuidarlos, te repito, porque de por sí esta gente de verdad es gente guerrera que sale día a día a luchar contra el mar para traer su alimento y nosotros lo que tenemos que hacer es pues darle las herramientas pues para que hagan mejor su trabajo. ¿Propuestas interesantes en la recta final ya de la campaña? Te repito Sergio, son temas que hemos ido recogiendo a lo largo de los días de las caminatas y un gobierno que se, vamos a decir, se encasilla en lo mismo no puede estar pendiente de la gente. Nosotros siempre vamos a estar buscando y escuchando a la gente para ir resolviendo los problemas que se vayan dando en la ciudad. ¿Ya listo para el debate de mañana? Súper listo, muy listo, emocionado y esperemos, nos va a ir muy bien. Me imagino que va con una propuesta de propuestas y no de pleitos. Nosotros nos vamos a mantener en la misma línea que nos hemos mantenido toda la campaña, nosotros estamos aquí para dar soluciones, los pleitos ya la gente está cansada, los pleitos no llevan a nada, no son productivos y nosotros lo único que queremos hacer es darle soluciones a la gente. Gracias. ¿Listo? Gracias.